La 7.39 de la mañana, oiga, le recordamos, hoy se espera que padres y activistas marchen del ángel de la independencia con dirección al Zócalo para conmemorar los 8 años de la desaparición de los jóvenes y exigir el esclarecimiento de este caso. Así que tome precauciones, se imaginará los cierres viales y el caos en nuestra ciudad, a partir de las 4 de la tarde van a salir del ángel de la independencia con destino al Zócalo capitalino. Y precisamente nos enlazamos con Carlos Tejeda, con esta movilización, con toda la logística que ya ha iniciado. Carlos, buenos días. Así es, mi querido David, ¿qué tal? Muy buenos días. Una logística que, como bien señalas, desde muy temprano ha iniciado primero para retirar toda la estructura que se instaló en la plancha del Zócalo capitalino con motivo de un concierto que se realizó el día de ayer por la tarde-noche y que congregó a 150 mil personas. Toda esta zona estaba abarrotada justamente de estos asistentes que acudieron a este concierto. Y el segundo tema que es el más importante y que nos ha dado cita en este lugar a esta hora de la mañana es justamente que a la par se están llevando a cabo pues todas las acciones para colocar estas vallas metálicas de más de dos metros de altura para blindar y proteger todo lo que tiene que ver con la fachada, la estructura del Palacio Nacional. Por ello es que vemos en la imagen de mi compañero Héctor Reina, pues todos estos trabajos que están realizando trabajadores a marchas forzadas, tanto para quitar el escenario como para colocar estas vallas y estar listos justamente para lo que se espera el día de hoy como ya ha señalado en punto de las cuatro de la tarde. De un Palacio Nacional completamente cercado y que bueno pues lo hacen con la intención de proteger justamente este Palacio Nacional derivado de pues la protesta, la conmemoración a ocho años de la desaparición de estos cuarenta y tres jóvenes normalistas. Finalmente decirte mi querido David que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó justamente la semana pasada que se estaban colocando las vallas durante las manifestaciones, especialmente también durante las de las mujeres, pues con esta intención de proteger a Palacio Nacional y evitar así un posible daño. También ya ha señalado algo muy importante que es el tema de los cortes a la circulación y es justamente sobre veinte de noviembre a la altura de la calle Venustiano Carranza, donde elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevan a cabo estos cortes viales. Por ello están desviando a todos los amigos autobolistas hacia Isabela Católica, pensando en todos aquellos que se quieren dirigir hacia la zona de la calle de República del Perú, hacia la zona donde se encuentra la Secretaría de Educación Pública, pues para poder transitar por esta calle de Isabela Católica y así llegar a sus destinos. También decirte, mi querido David, que ya se están empezando a realizar cortes a la circulación a partir de veinte de noviembre al cruce con José María Izazaga, ya no están permitiendo el paso de algunos vehículos de carga, únicamente lo que vemos aquí en este momento y en la imagen de mi compañero son los trailers que se encuentran justamente detenidos aquí para que una vez que coloquen las vallas de Popotillo que se están retirando y que formaron parte de este escenario, bueno, pues se retiren los vehículos de carga pesada y algunos otros que también se localizan aquí son los que están llegando con estas vallas metálicas que ya decíamos de más de dos metros de altura. Así es que por lo pronto a tener en cuenta todas estas condiciones, por supuesto a todos los amigos que piensan dirigirse hacia esta zona del primer cuadro de la Ciudad de México, evitarlo en la manera de lo posible será pasar las cuatro de la tarde cuando pues aquí la situación se empieza a complicar derivado de esta manifestación que se va a llevar a cabo. De acuerdo, Carlos, la realidad es que hoy lunes si necesita venir al Zócalo temprano o más tarde tome previsiones porque va a ser un caos y nosotros estaremos informándole. Carlos, muchas gracias. Por supuesto que sí, mi querido David, seguimos al pendiente, muy buenos días. Buenos días. Vámonos con nuestro escuadrón vial, Dios santo de mi vida, Carlos Tejeda, pero qué toma tan más precisa, oiga. Usted está en paseo de la reforma y cómo se encuentran las cosas por allá, oiga. Usted no quiere perder cuadro, de veras, con usted. Buenos días. Mi querida Anita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, estamos justamente recorriendo Paseo de la Reforma, este tramo del Ángel de la Independencia hacia la zona de Avenida Juárez, por donde se presume va a marchar este contingente que en punto de las cuatro de la tarde de este día, pues ha convocado a manifestarse y por supuesto a reunirse para llegar hacia el Zócalo capitalino. En este día conmemorativo por los ocho años de la desaparición de estos cuarenta y tres normalistas allá en Iguala, Guerrero. Quiero comentarte que el Ángel de la Independencia en este momento se encuentra bastante tranquilo, no está envallado, no hay ningún tipo de protección. Lo único que pudimos observar es una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Área de Turismo que se encuentra ahí brindándole atención a quienes se acercan para preguntar cualquier situación relacionada a los monumentos y hacia cómo llegar a algunos otros puntos de la ciudad. En los minutos que hemos recorrido Paseo de la Reforma, lo que hemos también podido observar, mi querida Anita, es que en las estaciones del Metrobús están ya empezando a retirar algunos anuncios publicitarios que se colocan justamente en las zonas de estos parabuses. También están retirando parte de las máquinas que ahí se encuentran con la intención de protegerlas y es que en unas horas más cuando se lleva a cabo esta marcha, bueno pues empiezan a llegar algunos grupos quizá violentos que quieran vandalizar justamente lo que se encuentren a su paso. Es por ello que ya la autoridad está tomando previsiones en ese sentido. Me voy a acercar a uno de estos parabuses para que ustedes puedan observar en la imagen de mi compañero Héctor Reina cómo ya han quitado justamente los anuncios publicitarios de todo este parabús. Ahí lo podemos observar y así a lo largo de este trayecto que vamos a llevar a cabo podemos observar justamente este tipo de acciones que está llevando, insisto, la autoridad con respecto a esta manifestación que se tiene programada para el día de hoy. Por supuesto comentarle a todos los amigos autoholistas que en la medida de lo posible cuando nos acerquemos a esa hora, a las cuatro que se tiene programada esta manifestación pues evitar en la medida de lo posible circular por aquí, hay que buscar vías alternas si pueden pues mejor no acercarse al primer cuadro porque realmente va a estar muy complicado debido a que se espera que sea un contingente bastante, bastante nutrido ya lo decíamos la semana pasada, al menos de este grupo de normalistas que se ha estado manifestando a lo largo de los últimos días son más de mil los que llegan a la Ciudad de México a bordo de 26 unidades de transporte de pasajeros y bueno pues sin duda habrá otros contingentes conformados por asociaciones civiles y por supuesto también algunos otros integrantes de la sociedad civil que se estará dando cita en este lugar para llevar a cabo este acto por supuesto nosotros seguiremos pendientes y de ser necesario nos estaremos enlazados nuevamente con ustedes si es que vemos que hay alguna otra pues acción por parte de la autoridad al menos decirte que lo que es la zona donde se encuentra el Agüegüete pues ese ya está blindado desde hace ya varios días por supuesto que todos los monumentos que se encuentran en torno aquí en este recorrido de paseo de la reforma pues también ya vemos que se encuentran protegidos justamente por lo que se prevé y se lleva a cabo el día de hoy así es que nosotros seguiremos muy pendientes mi querida Anita e insisto de ser necesario nos estemos enlazados nuevamente con ustedes exactamente mi querido Carlos pues sí todo el fin de semana la verdad es que aquí en la Ciudad de México se han visto movilizaciones, enfrentamientos y declaraciones también defendiendo a los padres de los normalistas donde dicen pues fueron unos encapuchados los que empezaron estos disturbios sea como sea hay que cuidarnos nosotros los ciudadanos que generalmente transitamos por esta zona a esas horas bien lo dices a las 4 de la tarde que se va a llevar a cabo esta manifestación a 8 años de el caso de Ayotzinapa donde desaparecieron estos 43 normalistas así que tómenlo en cuenta hoy manifestación, paseo de la reforma no vaya a circular por ahí o busque una vía alterna pero antes de despedirte yo escuché hace rato antes de que entraras al aire pues que estabas hasta mandando besos a los de cabina y cuando estabas en esta toma del espejo no sé, yo quisiera que les volvieras a mandar beso a los chicos de cabina que estaban bueno, felices de la vida vean nada más, no hombre no, 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 qué cosa señor te queda no, 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 no Buenos días para todos. Buenos días.